¡Hola, mi amor! ¡Buenos días! ¡Hola, besita! ¿Qué haces tan temprano? Bueno, voy a hacer un Get Ready With Me para ir a buscar mi carro nuevo a South Day Kia. Será Get Ready With Us porque ese carro es mío. Bueno, pero todo lo tuyo es mío, así que Get Ready With Us. ¡Yay! ¡Bienvenido, amiga! ¡Hola, Freddy! ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Felicidades por su auto nuevo. Oye, muchísimas gracias, mi amor. Bienvenida a la era eléctrica de Kia. ¡Venimos por acá! ¡Mira, carrito nuevo! ¡El bailecito de la felicidad, mi amor! ¡Vamos, mira por allá! ¡Qué bello! ¡Qué belleza, mi amor! De las cosas que más me gustan del carro, tengo que acoferir, es este espacio aquí perfecto para poner mi cartera. ¡Mira qué bello! Mi amor, tú sabes que este carro yo puedo programarlo cuando vaya saliendo, lo enciendo a través de la aplicación. Le coloco el aire que quiero, lo tengo ya preparado para de manera que cuando entra uno en el carro, si hay mucho calor, como en este verano, pues ya el carro está perfectamente cuando uno entra ahí. ¡Ay, maravilloso! Mira, las luces de cruce, además de anunciar que vas a cruzar, también son una cámara de seguridad. ¿Ves? Yo no veo absolutamente todo lo que está pasando. Vamos a hacer otro lado. Automáticamente. Además de la estética, que es una maravilla, este es un modelo particular, las pantallas, todo el control que puedes tener al alcance de tu mano. ¡Mira, tienes Soundroom! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!